Hay tres tipos de motivación. Cuando lo que yo hago, lo hago porque alguien me lo pide o porque algo externo a mí me motiva a hacerlo, estamos hablando de motivación extrínseca. Como su nombre lo dice, viene de la parte externa, ¿verdad? Pero cuando yo hago algo porque me gusta, porque lo quiero hacer, ya estamos hablando de otro tipo de motivación. Estamos hablando de que, al ser interna, se llama intrínseca. Pero hay otro tipo de motivación que es muy poco estudiada y no surge mucho en el ámbito laboral, se llama motivación trascendente. Yo lo hago porque quiero ayudar a otra persona. No lo hago porque yo quiero, porque me gusta, porque tengo un beneficio, sino porque quiero ayudar a otra persona. Un ejemplo de motivación extrínseca es que yo voy a estudiar, yo voy a ser bombero porque mi papá es bombero y mi papá quiere que yo sea bombero. Me compra siempre, me he frase de bombero, me compra he frase de bombero y al final, ¿qué también lo siento? Bombero. Pero es porque mi papá, alguien externo a mí, me está motivando, me está inculcándome, me está encaminando para eso. Pero hay otro tipo que es que yo un día vi, pasé cerca o en mi colegio o en mi barrio, vi cuando hubo un incendio llegar a los bomberos, para que eran como unos superhéroes, porque vinieron y apagaron el incendio, y digo, guau, cuando grande, yo quiero ser como él, yo quiero ser bombero. Entonces, bueno, ahí ya la motivación es porque yo quiero, ¿no? Mi papá nunca me lo dijo, es más, cuando mi papá se enteró, dijo, no, no te metas a eso porque el seguro se te va a incrementar y porque eso no les pagan, ese tipo de cosas, ¿ves? Pero igual yo quiero hacerlo. Ese es un tipo de motivación incendio. Y hay otro que es la trascendente, y es que ese bombero no solamente lo hace porque él quiere, sino porque algún familiar murió de eso, y él dice, yo no quiero que alguien más muera en unas llamas. Yo tuve una experiencia así, y ahora él quiere, y por eso él deja a su familia y va a ser guardia, sin que le paguen. Levanta la mano a los bomberos. Un aplauso para ellos, por favor. Personas que dejan la comodidad de su casa, la comodidad de sus hogares, sin que les paguen, porque quieren ayudar a otras personas. Eso es un tipo de motivación trascendente. Pero entonces, en el ámbito laboral es muy poco conocida, y es por eso que es muy poco que las empresas lleguen, porque cuando usamos este tipo de motivación con esta famosa curva, ¿cuál es esta famosa curva? ¿Cuál es esta famosa curva? La curva de Daphne, lo que dice es cómo evoluciona un sistema de gestión, de seguridad y salud en el trabajo, en función a los accidentes, y en el tiempo, cuando se pasa de sistemas reactivos a preventivos, y comienzan entonces a ver la mayor gestión. Algunos, pónganse la mano en el corazón y digan, ¿su empresa está acá? ¿En esta parte? Pónganse la mano en el corazón, ¿será? Su empresa ya lo logró y está acá, en la parte de... cuando ya está llegando a cero, cuando todos se cuidan entre ellos, cuando casi no nunca sucedió un accidente, cuando ya está aborriendo a cero, ¿sí? O estamos un poco más atrás, en que se cuidan ellos mismos, porque... o más atrás, solamente se ponen en el casco cuando ven a algún supervisor de seguridad, o cuando ven a algún jefe. Pero cuando no están siendo supervisados, no se ponen en el casco. Cuando cruzamos esta curva con los tipos de motivación, obtenemos que, en los dos primeros niveles, cuando la cultura de seguridad depende de que alguien, de que un policía, esté mirando que la gente cumpla las normas, entonces estamos hablando de motivación que... ¿Por qué me cuidó? Porque hay un tercero, alguien afuera de mí, que me lo está diciendo. Esa es motivación en crisis. Pero en el siguiente caso, cuando yo me cuido porque quiero, ¿de qué estamos hablando? Motivación en crisis. Y por eso es que muy pocos llegan acá. Porque cuál sería la siguiente... para que la gente cuide a sus compañeros y cuide a su grupo, y haga algo en beneficio de sus compañeros. Por eso es que... tu nivel de cultura de seguridad no ha llegado acá. Por eso.